Hola, ¿qué tal gente? Soy el profesor de profesión física Claudio Mora y les traigo otra sesión más de entrenamiento funcional. Aprovechamos de agradecer al gobierno regional que la cultura contribuye para que podamos hacer posible estas clases online. Hoy vamos a comenzar con lo que es la movilidad articular. Ahora vamos a realizar un trabajo para las muñejas, tenemos una actividad bastante entretenida. Movemos de manera amplia nuestras muñejas hacia un lado y hacia el otro. Y trabajamos de forma gradual, vamos a comenzar de menos a más. Recordamos que también puedes revisar los videos de otras sesiones. Y trabajamos, manos entrelazadas y estendemos, luego vamos a la cabeza. ¡Eso! ¡Muy bien! Trabajamos. A ver, ¿verdad? Y estendemos, manos entrelazadas y estendemos. Llegamos todo de la cabeza. ¡Perfecto! Trabajamos también un poquito de hombro, hacia adelante, hacia atrás. Recuerden que tenemos muchas maneras de poder realizarlo aquí en la movilidad o en la entrada del calor. ¡Eso! Llevamos los brazos arriba y luego abajo. ¡Eso es! Trabajamos 10 repeticiones, a 15, hasta con los 7 repeticiones, ya están calentizando. ¡Eso es! ¡Bien! Ahora, a ver, vamos a más. ¡Perfecto! Ahí, 4 repeticiones. ¡Capalizamos de forma gradual, recuerda! ¡A tu ritmo! ¡Perfecto! ¡Vamos al piso! ¡Vamos a la posición Romeo! ¡Y vamos a llevar las caderas hacia adelante y hacia abajo! Manteniendo el calón pegado en el piso y cae con el cuerpo. Manteniendo el calón pegado en el piso y mantenemos 10 segundos. ¡Vamos a seguir ahí! ¡Vamos a seguir acá! ¡Eso es! Y cambiamos al otro lado. ¡Vamos a seguir! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos a seguir acá! Y voy a ubicar mi pierna adelante con esa posición Romeo y fellowship un pie ir por en el piso y voy a ubicar la rotina. Voy a apoyar la roda, voy a empujar hacia afuera. Ven, ya. Ya que esté a desplazada en el que se lleve ante la planta al pie. ¡Ag Wis! 10 segundos, cambiamos, de rodillas separamos, ojalá para que podamos mantener el piso pélvico entre las piernas y lo que voy a hacer es ir hacia delante y voy a relacar mi espalda con el pecho hacia el piso, mantenemos los segundos y luego cambiamos la mano derecha pasa por debajo de la izquierda y apoyo el ojo, tengo ahí unos segundos, y cambiamos a la mirada, y volvemos a la posición, ya, nos sentamos un poquitito y trabajamos acá una vez más, el ojo, punto de cabeza, punto de cabeza, punto de cabeza, mantenemos una buena postura, eso es importante, ahí, y levantamos, ya, con esto ya estamos listos para iniciar la sesión, así que vamos con los ejercicios para el próximo entrenamiento, el día de hoy te traemos un entrenamiento de 15 minutos, de los cuales solamente 12 van a ser de actividad física, de que se trata esto, vamos a presentarte 4 ejercicios, el primero que vamos a realizar, vas a necesitar una cuerda, y lo que vas a hacer es realizar saltos en cuerda durante un minuto, ya, el segundo ejercicio es sentadilla, recuerda las progresiones que las tenemos en las sesiones anteriores, tercer ejercicio, abdominales, cual tipo de abdominales vas a realizar, vas a realizar los abdominales sin dar, vas a un ejercicio en esta posición, la parte del pie del piso, vas a llevar el cuerpo hacia atrás y los brazos hacia atrás, y lo vas a lanzar y tocarse la punta del pie, con el impulso que te va a dar los brazos, y ahora, adelante, toco, la punta del pie, listo, y tenemos un cuarto ejercicio que son los kushak, es importante que los kushak, mantengas la postura, y voy arriba, y voy abajo, mantengas en plancha, los codos pegaditos, a lo que es, encostamos nuestro cuerpo, vamos abajo, descanso, y voy arriba, ya, como este entrenamiento, vamos a llevar minuto a minuto, vamos a trabajar un minuto de cuerda, un minuto de saltadillas, un minuto de abdominales, y un minuto de kushak, o flexo extensiones de codos, y el quinto minuto, lo vamos a descansar, ya, es una actividad muy intensa, pero tu puedes ir distribuyendo toda tu energía a través de los minutos, por ejemplo, si ya llevo, bueno, si uno estoy cansado, descansa un poco hasta que comience el próximo minuto para que podamos hacer la sentadilla, luego de la sentadilla, los abdominales, y los kushak, en el caso de los kushak, es muy importante que, cuando vas hacia abajo, puedas descansar, descansa abajo, y extiendo, durante un minuto, si encuentras pie, está muy difícil, en los videos anteriores, les hemos mostrado, como se realiza la progresión, para realizarlo un poquito más fácil, donde desplotamos las rodillas, llevo, lo que son, nuestras cadenas, para formar lo que es, en el bloque, firmete ahí, pecho a piso, y todavia hasta donde me extiende los brazos, lo importante es no realizar el ejercicio hacia atrás, no te mantenerte siempre en bloque, listo, estás preparado para esta super actividad, un desafío, pero increíble, vamos con los ejercicios, recuerda, vamos a trabajar durante 15 minutos, y realizamos, un minuto de cuerda, un minuto de sentadilla, un minuto de abdominal, un minuto de flexo y tensiones de codo, y un minuto lo descansas, así que, vamos con esa actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya finalizamos la actividad, vamos a volver a la calma, que es un incremento muy intenso, por lo tanto, vamos a volcar piernas separadas, las separadito, y vamos a ir con los antebrazos con las manos al piso, y vamos a mantener ahí, en este caso si quieres ir con los antebrazos, apoya, y mantén ahí para relajar, un poquitito, mantenemos 10 segundos, y descansamos, ya, vamos a bajar hacia adelante, vamos a dejar ambas manos, y de la misma distancia donde se encuentra las matillas, y desde acá, por ahora vamos a apoyar a Rodri, y desde acá vamos a sacar la mano que está al centro, y la vamos a apoyar, y nos vamos a apoyar a Rodri. Y cambiamos, apoyamos, 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 y vamos a bajar, el brazo, y lo cruzo los femenios y el cuerpo, y cuando lojos, tengamos otra ilusura, y cuando hacemos traigo, en la mano making a moto, y cambiamos ese punto con la otra, y aprendemos apoyamos, podemos activos la implica la habilidad, y önce en la mano András, detrás de conoceras algunos videos de las sesiones anteriores, teníamos una gran cantidad de herramientas que tú puedes utilizar en tu casa vamos con la manita de la escápula atrás y con la ayuda de la mano llevo el codo hacia el centro mantengo ahí mantengo 10 segundos por lo menos y vamos con la otra eso es nos ubicamos sentadito y lo que vamos a hacer es llevar la rodilla hacia el costado recuerden que la planta del pie va sobre el muslo voy a apoyar mi antebrazo hacia adelante y la otra parte la voy a llevar todo a otro y estirlo un poquito muy bien y cambiamos de lado hacia el otro vamos estamos volviendo estamos bajando las pulsaciones ya que estamos un poco intenso mantenemos ahí eso es mantenemos mantenemos y cambiamos listo vamos hacia el centro lo que voy a hacer es ubicar mis manos acá atrás voy a levantar las caderas dos centímetros del piso y voy a sacar un poquito de pecho ahí tratamos de enfrentar el objeto de la escápula y tu cabeza que quede alineada con el tronco mantenemos ahí eso y descansamos y lo que vamos a hacer vamos a flistar en este caso lo que vamos a soltar vamos a meter y voy a apoyar mi pecho hacia la rodilla ahí vamos un segundo y descansamos y descansamos ya gente lo espero para la próxima sesión que también va a estar y vamos a hacer curso de alguno implemento también casero así que nos vemos en la próxima sesión